hola amigos como están espero que estén bastante bien vamos a dejarlo o más bien vamos a continuar desde donde nos quedamos el día de ayer en el que vimos esta última foto de quackity ya que resulta ser de amigos que los miembros de qsmp hicieron una fogata así es aquí tenemos las vías vía instagram stories de baggy que va aquí está subiendo mucho contenido últimamente de verdad y bueno tenemos por aquí a jayden y de aquí no sé quién es y aquí está forever no aquí el de acá abajo que no se llega a ver y el de aquí quién es el de ahí es que no le veo la cara en no le veo no no lo identifico que tenemos por aquí está quizá para que no no para que pobre pobre para que luego tenemos por aquí un clip forever postó en sus historias de instagram lo siguiente caralho mano que da hora velho noites y ahora de fuga y aparentemente amanhã va a hacer un lindo nacer del sol me agresa porque de fondo se escucha la canción y la escuchan caralho mano que da hora velho noites y ahora de fuga atrás no caralho creo que onda otra vez está muy bueno de ayer aquí tenemos al bueno de folis ahí junto a la fogata por aquí también está folis no todo esto en las historias de instagram de baggy es que va aquí no sé que tiene baggy pero le gusta publicar ahí está folis con su más melo hay todo rico el bueno de folis aquí 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 tenemos por aquí es baguera creo o no no sé no sé qué va a ir a e aquí estaba aquí aquí atrás que no sé quién es la acá atrás ese es el bit roger algunos que no conozco porque no son miembros de pues me veo y bueno vamos a ver con una historia más todos con sus más melos no a la y creo que era la pareja de pobre de vernos y aquí están amigos no fit ms se va a gente que que pena gente adiós fit ms te vamos a recordar brother te vamos a recordar por estos bellos días en brasil con los miembros de qs me ve adiós fit muchas gracias por ser parte de la comunidad de qs mp pero bueno ahí está amigos de ese modo ayer los miembros de qs mp están haciendo su fagat ahí todo guapo y también estaban haciendo karaoke voy a ver algunos clips del karaoke porque no hemos visto todos o creo que sí hemos visto todos y no compartieron tantos como la vez pasada pero bueno vamos a volver a verlos veamos este de aquí de slime cycle y filza y y y y y guau guia es la inscripción y se calmo un poquito ya ayer estaba loco en otro día que día está loco 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 este hombre este hombre está cantando con alma pero esta vez ya se calmo que bueno que bueno de verdad que bueno es la inscripción que más está por aquí a ver aquí están escuchando una canción de one direction pero en portugués no va a poner por temas de copyright por copyright no la puedo poner todo el mundo junto en las historias de quackity vía instagram aquí tenemos a baggy y a baguera no me sí yo al a 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 Ah, qué bonito cantar, qué bonito cantar, eh. A ver aquí, Jaden Follies. A ver aquí, a ver aquí, no, 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 no. Seguimos a ver en mi video de YouTube, ¿no? ¡A ver aquí! ¡A ver aquí! ¡Esto es lo que nos da en tu cuerpo! ¡Felicidades! A esa gente, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver... ¡QSMP en Twitter! ¡Qué novedades nos traen por aquí! Y... pues... Si nos traen por aquí... ...vuelve a ser bi... Al fin voy a entender lo que está pasando en el QSMP, literal, estamos perdidos, ahora mismo yo creo que nadie sabe que, osea que onda está pasando en QSMP, que he visto cositas, pero no estoy entendiendo mucho, lo último que supe fue de que Juana Flipa regresó y ella junto a Maxo, a Ipeer y a Vigelio hicieron como que un evento, pero no mucho más, no, miren hoy ha compartido esto de Ipeer, ¿Qué está pasando en QSMP? Estamos perdidísimos, estamos perdidos en estos momentos, pero bueno, 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 tocará esperar amigos a que vuelvan los miembros de QSMP, que ya irán volviendo a sus casas de a pocos, y pues esto amigos, ¿no? Ahí está amigos, fans del QSMP, cuando disfrutan de la isla, muy bueno, muy bueno. Así que ya estamos viviendo las últimas horas de los streamers, porque ya se están yendo ya a casita, ¿no? Una pena amigos, así están todos los fans del QSMP ahora mismo, ¿eh? Así están todos los fans ahora mismo, yo me acuerdo cuando hicieron tendencia a cierrar los aeropuertos, estaban completamente locos. ¿Y esa cara? ¿Y esa cara que me está dando miedo? ¡No mames! ¿Esa cara? Bueno. ¡No! ¡Feed MC! ¡No, Feed! ¡No, Feed! ¡No, Feed! ¡No te vayas, Feed! ¡No, Feed! ¡Te vamos a recordar por siempre, Feed! Ahí están, Feed, el vuelo de Feed se está yendo de Brasil. Eso sería todo por ahora, no hay mucho más que comentar, yo me despido. No olviden suscribirse, dejarme su buen like y comentario, ya que es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!